En la mañana de hoy se ha presentado la segunda edición de la Carrera Solidaria de la Policía Nacional de Sanlúcar, Kilómetros Solidarios. Esta nueva entrega se enmarca en la Ruta 091 de las Carreras Nacionales de la Policía, que este año consta de 24 competiciones. Durante el acto han estado presentes el diputado de Bienestar Social David de la Encina, el primer teniente de alcalde Javier Porrúa, el delegado municipal de deportes David Salazar, el jefe de la Comisaría de Policía de Sanlúcar, José Manuel Martín, la delegada de participación ciudadana de la Policía Inmaculada González y el representante de Afanas, Antonio Gerena. Una vez más, esta edición se dedica íntegramente a Afanas, siendo todos los beneficios de las inscripciones para la mejora de infraestructuras y servicios que la entidad ofrece a personas con discapacidad intelectual. Según ha explicado José Manuel Martín, el propósito de este año es superar los buenos resultados de la edición anterior, en la que se contabilizaron unos 900 corredores y un total de 5.000 euros recaudados. Nada más que animarles a todos a que comiencen a entrenar para que participen en la carrera y esta carrera tiene la ventaja de que independientemente de la forma física que presenten, ganamos todos, porque la integridad, todos los beneficios que sostengan irán destinados a Afanas. Esa nueva edición, que se celebrará el 27 de marzo a partir de las 11 de la mañana, cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, así como con el del Ayuntamiento de Sanlúcar y otras empresas que han tenido a bien colaborar para la causa. Será una prueba, según ha explicado el jefe de la comisaría local, a la que se podrán presentar todos aquellos interesados, independientemente de sus condiciones físicas, ya que se podrá recorrer 8 kilómetros de carrera cronometrada o 4 kilómetros de caminata. Las inscripciones que ya están abiertas se harán a través del portal www.dorsalchip.es. Decir también que hay exhibiciones este año de Policía Nacional, que vamos a montar allí un gran evento para que se pueda pasar el día en familia, bueno, ya más hacia adelante desvelaremos otras sorpresitas que hay y una empresa que colabora con nosotros también nos va a traer para que los pequeños estén distraídos a 8 superhéroes, ¿vale?, para que estén ahí con nosotros. Nada, y de nuevo, pues, muchas gracias. Cualquier cosa, pues, me encuentro en la comisaría, soy la delegada de Participación Ciudadana Inmaculada y pregunten por mí y, por favor, que yo sé que siempre Sanlúcar se vuelca con todos nosotros, irse apuntando, ya que solo por 10 euros dan la carrera oficial de la Ruta del 091, que es la carrera oficial de Policía Nacional y todo el beneficio, pues, va para FANA. Animar al pueblo de Sanlúcar a que participen en esta carrera solidaria, no solo aquellos corredores que les gustan y entrenan cada día para participar en carreras y eventos a nivel provincial y andaluz, sino también para todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros, con nuestra asociación. El dinero recaudado irá a mejorar las infraestructuras y recursos que tenemos dentro de la asociación para atender a personas con discapacidad, que es nuestro principal objetivo, y mejorar las condiciones de vida. También, perdón, se me ha olvidado la inestimable ayuda de Diputación, que también colabora con este evento. Y agradecer al pueblo de Sanlúcar su participación y que siempre se vuelcan con nuestra asociación. Por último, David de la Encina ha querido agradecer a la Policía Nacional su implicación y solidaridad para trabajar en beneficio de FANA. Ha explicado, además, que Diputación de Cádiz financiará los dorsales para minimizar los COSES y que todo lo recaudado pueda ser íntegramente en beneficio de AFANAS. No podía faltar el reaccionar rápido ante la llamada, ante el ofrecimiento, ante la muestra de esa vocación de compromiso social que nos llegó de Sanlúcar de la mano de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, de su ayuntamiento y de AFANAS a Sanlúcar. De manera que no tardamos ni unos días en que, una vez que nos plantearon la iniciativa de repetir esa ya exitosa carrera del 2019 y más, como bien ha dicho la portavoz del Cuerpo Nacional, este año en la ruta del 091, en esa ruta nacional de muy pocas carreras en toda España, por supuesto que nos ofrecimos. Por tanto, era obligado que la Diputación de Cádiz estuviese hoy y siempre con Sanlúcar.